Cercanos a la Semana Santa, el Ministerio de Salud brindó recomendaciones para evitar que las personas se intoxiquen ingiriendo alimentos en mal estado, así como prevenir el ataque de los animales e insectos propios del campo. El coordinador del Área de Animales Venenosos del Instituto Nacional de Salud, Dr. Walter Silva, señaló que las personas deben tomar sus precauciones a fin de no ser víctimas de mordeduras de animales como arañas, serpientes y murciélagos. En primer lugar, los animales siempre huyen del humano, ellos no buscan enfrentar a nosotros, más bien lo que ellos quieren hacer es huirnos, si uno por ahora se toma con esos animales, el animal va a huir. Pero ya el accidente ocurre cuando accidentalmente los pisamos o los tocamos o alguien quiere manipularlos, ahí puede ocurrir un accidente. Muchos de ellos son inofensivos, hay culebras, hay arañas totalmente inofensivas y también hay especies que son melenosas. Si por ahora sufrimos el accidente por un animal ponzoñoso, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y dirigirnos al centro de salud más cercano. Es por eso que creemos de prever, a lo largo de armar nuestros campamentos, de que no haya formaciones rocosas y si hay piedras hay que moverlas, retirarlas, que la superficie no vamos a acampar sea totalmente plano, verificar que no existen insectos ni este tipo de animales. Asimismo también las carpas tenemos que ver que estén totalmente cerradas, que no tengan huecos, porque estos animales podrían ingresar en las noches, tal vez buscando alimento y ingresar a nuestras carpas. Para el caso de salir de campamento siempre es bueno llevar medicamentos básicos, ya sean pastillas de repente para el dolor de la cabeza, para la fiebre, de repente un alcohol, algún antiséptico local para algún tipo de herida. En el caso de accidente por este tipo de animales lo más recomendable es no tocar la lesión, dejarlo tal cual, para que el médico pueda identificar bien si se trata de un animal ponzoñoso o no y realizar el tratamiento específico que ya constituyen los sueros. Estos sueros sí son aplicados ya por un personal médico. Por otro lado, la coordinadora del área de vigilancia sanitaria Mirta Sachun Segura recomendó considerar alimentos envasados que estén en buenas condiciones. Es recomendable los alimentos envasados y además de ser envasados hay que trasladarlos protegidos del sol a fin de que puedan durarnos el tiempo que está establecido el superior vida útil, es decir, que su fecha de vencimiento se respete. En el caso de los alimentos que se consumen, sean envasados, sean esos de fruta, de pescado, que es lo que más se usa, estos deben de presentar integridad en su envase, no presentar óxido, no presentar abolladuras, presentar completamente íntegro, como les decía, indicando su fecha de producción, su fecha de vencimiento, los ingredientes con los cuales ha sido elaborado, la fábrica, el lugar donde ha sido elaborado, muy importante para el caso de estos tipos de productos que tienen estas facilidades para aperturar. Este no debe haber sido manipulado, tenemos que observar ello. También podemos consumir las frutas en jugos y mantenerlos siempre protegidos, trasladarlos protegidos y no aperturarlos hasta su consumo. Y una vez que se ha aperturado, se consume en su totalidad, cualquier resto se debe de eliminar.